Tú sabes Julio Gordio, Piro Mano y Gile, Colombia, ya tú sabes ma, Puerto Rico, te estoy buscando. No sé el tiempo que estoy tras de ti, deja la pichadera mami no sé así, dímela que eh, 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 dímela que eh, eh, eh. Sabes que te quiero a ti, dime entonces por qué me tratas así, dímela que eh, 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 dímela que eh, 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 eh. Déjate llevar mi mente, no le des mente, no, solo deja que te lleve la corriente, tú y yo, haciéndolo, perdidos en el laberinto del amor. Buscaré pa' tu corazón la ruta, aunque piensen que no llegaré nunca, yo lucharé, te buscaré, formar la tierra donde quiera que tú estés. Hace rato que te estoy buscando y tú pichando, estoy pa' ti mami dime dónde y cuándo, tú sabes que eres mi loba, mi nena, mi bebé, nunca vas a saber lo que te pierdes, hasta que me pruebes. El calor de viernes a jueves, en tus días de nieve o cuando llueve, deja que la sensación te lleve, que te suba y te leve hasta el cielo, mami, déjame enredarme en tu pelo, tú sabes. Mike no te de más importancia, el romantiqueo con Jack y buena elegancia, oye que no dejes que te mate el orgullo, vámonos a fuego, déjame darte lo tuyo. Mike no te de más importancia, el romantiqueo con Jack y buena elegancia, oye que no dejes que te mate el orgullo, vámonos a fuego, déjame darte lo tuyo. Hace tiempo que estoy tras de ti, deja la pichadera, mami, no sé así, dímela que, eh, 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 dímela que, eh, 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 eh. Si tú sabes que te quiero a ti, dime entonces por qué me tratas así, dímela que, eh, 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 dímela que, eh, 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 eh. Hey, mami, mente, no le desmente, no, solo deja que te lleve la corriente, tú y yo, haciéndolo, perdidos en el laberinto del amor. Buscaré pa' tu corazón la ruta, aunque piensen que no llegaré nunca, yo lucharé, te buscaré, por más la tierra donde quiera que tú estés. Baby, no seas orgullosa, sé que sientes mariposas, yo quiero mostrarte cosas, iniguales, muy hermosas, tenerte en una cama y echar pétalos de rosa, solo déjate llevar y vas a ver cómo lo gozas. Mami, voy a conquistarte, aunque un rayo me parta, dedicarte mil poemas y escribiste cien mil cartas, llevarte en un crucero, por todito Santa Marta, y ver el sol salir mientras pájaros cantan. Mike, no te de más importancia, el romantiqueo con Jack Ewan elegancia, oye que no dejes que te mate el orgullo, vámonos a fuego, déjame darte lo tuyo. Mike, no te de más importancia, el romantiqueo con Jack Ewan elegancia, oye que no dejes que te mate el orgullo, vámonos a fuego, déjame darte lo tuyo. Tú sabes, Julio Gortio, piró mano en la casa, dile Gil. Double G. Ey, Gortio. Dígame, parce. Desde Palmira Valle, papá. A fuego pa' toda mi gente en Colombia, ya tú sabes. Brrrrra. Ja, ja.